¿Cómo disponemos? No viajarán juntos, pero supongo que no mucho. ¡Gracias! ¡Risa! Camuflaje activo. Justo delante de nosotros. ¿Cuántos son? Un par de fusileros. ¡Gracias! Certi que ella en marcha. Estás listos cuando quieras. Dos más atacados. Cuando quieras. Cuando quieras. Ahora, espera. ¡Para! ¡Para! Si te hago, dale a misaka ¡Gracias! 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 No podemos franquear este control, destruyámoslo. ¿Dónde está? Junto a la carretera. Bajo confirmada. Hay otro más, ametrallando a la ligera. A las 12. Veo un tronco tirador enemigo en el tejado. A la espera. Ya no lo veo. ¡Atenso! ¡Vamos allá! ¡Estoy en marcha! ¡Están en el balcón! ¡Es un tirador! ¡Atenso! ¡Disparad! ¡Atenso! ¡Atenso! ¡En el balcón! ¡Es un tirador! 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 ¡Atenso! ¡Es un tirador! ¡Estoy viajando! ¡Overnores! ¡Estamos dentro! Recibido, hemos pinchado sus repetidos. Nos pasamos sus comunicaciones por radio. Podrían resultar dos ventajosas. Cosa te tocada. Avísanos si escuchas algo importante. Vale. Esta es una operación secreta. Fin de la transmisión. Ahora estáis o dos. Encontrar a los objetivos, nos vemos en el punto de encuentro. De acuerdo, Overlord. Nos esfumamos. Corrupto. Al frente. ¿Cuántos son? Tres enemigos. Cambio de posición. Son dos. Voy. Listo. No. Objetivo el mirado. Objetivo el mirado. Amuflaje listo. Hay otro parón más. Justo delante. ¡Atención! ¡Otro más! Tienen una metralladora ligera. ¿Dónde lo ves? A la izquierda. Tengo a otro aquí. Dos objetivos. Listo para disparar. A la izquierda. Segundo objetivo. Listo. Fuera. Te van a detectar. No. 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 Prometedor Me muevo Enemigo Parque Mierda Ahora otro Cuatro Justo Cuando quieras Solo dos Pero ambos llevan a ametrallar todas las ligeras Cuando quieras Listo para disparar Cuando lo digas Cuando lo digas Cuando lo digas A la estrella Un enemigo Ha batido Han encontrado a uno muerto Se ponen a cubierto ¡Voy! ¡Los contengo! ¡Dalas tres! ¡Dame la estrella dora para la ligera! ¡Ese enemigo ha batido! ¡Dalas tres! ¡Lleva una escopeta! ¡A la estrella dora para la ligera! ¡A la estrella dora para la ligera! ¡Ahí! ¡A la estrella dora de la ligera! ¡Dalante! ¡Estoy acorralado! ¡Franquean a la izquierda! ¡Las, tres! ¡Provea por la izquierda! ¡Aaah! ¡Cuidado! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Arriba, vamos! ¡Ojo a la izquierda! ¡Amen, relleadora ligera! ¡Cuidado, no se blanquean! ¡Hey, se me dice el carajo, agrigo a la izquierda! ¡Esto se está yendo de las patas! ¡Por la izquierda! ¡Busquen una cobertura! ¡A la derecha! ¡Me están a punto de superarnos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Me han dado! ¡Me han dado! ¡Me han dado! ¡Me han dado! ¡Espuñalido! ¡Nos van a ganar! ¡Me han escuido! ¡Me han dado! ¡Me han dado! ¡Me han dado! ¡Me han herido! ¡Me han dado! ¡Me han dado a Pepper! ¡Me han dado! ¡Me han dado! ¡Ayudadme! ¡Como no hagamos algo pronto! ¡Me han dado! ¡Me han dado! ¡Me han dado! ¡Estoy herido! ¡Me han dado! ¡Me han dado! ¡Me han dado!